Estoy de aquí de corazón, no me voy de aquí Quiero ser el mejor, esto es para mí Estoy de aquí de corazón, no me voy de aquí Quiero ser el mejor, esto es para mí Hola, debo decir unas palabras, vamos para arriba Esto no para hasta la muerte, no te esperes, esto es por siempre Hablando a toda la gente, encendiendo que puedo Cantando y rapeando con este alimento Soy sincero, corriendo con perros, inteligente Nunca me siento en esta vida, vivo en el momento Necesito estar listo, nunca me descuido Pura verdad con corazón, música con luz como el sol Estoy aquí en la oscuridad, ojos abiertos buscando paz Estoy de aquí de corazón, no me voy de aquí Quiero ser el mejor, esto es para mí Estoy de aquí de corazón, no me voy de aquí Quiero ser el mejor, esto es para mí Ojalá me entienden, en este mundo personas no quieren Escondidos por el sonido, en el futuro voy a estar Vivo, les pido que me dan más tiempo En otro mundo, allí los espero, quiero ser el mejor Rapeando, tomando, escuchando mi voz Nada es imposible, te río en el ritmo Ojalá que te dije la verdad que estoy vivo Aprendiendo pa' ser el maestro Quiero ser un ejemplo Pasa el tiempo, pero sé que no estoy lejos Estoy de aquí de corazón, no me voy de aquí Quiero ser el mejor, esto es para mí Estoy de aquí de corazón, no me voy de aquí Quiero ser el mejor, esto es para mí México, and I respect Mexico, I respect their leaders What they've done to us is incredible Their leaders are so much smarter, so much sharper And it's incredible, in fact that could be a Mexican Playing up there, they're getting ready to attack